50 segundos Recuerden que a la vuelta van a entrar con hasta el primer tranquero Así que les conviene tirarse a la izquierda de donde están las vallas Ahí van a entrar hacia la manga En la zona fina de la manga no se pasan en ninguna de las dos vueltas 20 segundos 10 segundos cuando suena la sirena larga Vamos Alberto viejo 10 segundos cuando suena la sirena larga 10 segundos cuando suena la sirena larga 10 segundos cuando suena la sirena larga 30 segundos cuando suena lasell closed 2 segundos cuando suena la sirena larga Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver 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 No esperan Gracias por ver ¡Gracias! Parece que hay una rara de un polvo parece Pero acá ¿Ve? Gracias por ver Allá van toda la categoria de UlcheVe Sí ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.